Con la venia de la Santísima Virgen de la Candelaria, señoras y señores, muy buenos días. El local de gobierno regional de Puno está reuniendo autoridades para este acto de ceremonia de suscripción de firma de convenio Marco. Este convenio nos va a permitir las condiciones legales para poder implementar las acciones de salvaguardia que lo que va a dar es sostenibilidad a las acciones de salvaguardia en el tiempo. El objeto del presente convenio Marco es establecer los lineamientos generales de cooperación mutua entre las partes propiciando la ejecución de planes a corto, mediano y largo plazo para la gestión, formulación y ejecución y desarrollo de las acciones orientadas al cumplimiento de fines y objetivos comunes en materia de salvaguardia de la festividad virgen de la Candelaria de Puno. Quiero agradecer a todos aquellos que han participado en el comité de salvaguardia y que siguen participando y que han sido parte además de la elaboración del expediente. Finalmente encontramos un camino, una dirección para que nuestra festividad tenga el apoyo permanente del Estado y de todas las instituciones. Estamos orgullosos de que nuestra festividad haya sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad gracias al trabajo de todas las instituciones pero principalmente al contenido de la festividad y es la festividad en sí con todos sus partícipes que ha hecho posible que la UNESCO la reconozca. Este trabajo que se hará en conjunto es el trabajo que le va a dar sostenibilidad en el tiempo y mejorará cada vez más la festividad. Estoy muy orgullosa del trabajo que ha hecho el arquitecto musical a nombre del Ministerio de Cultura y muy agradecida con la Presidencia Regional, el Alcalde de Puno, la Federación de Folclor, las universidades, los académicos que han sido parte también del trabajo que se ha realizado. Pero sobre todo al poblador punero que a través de su esfuerzo diario en su comunidad, a través de sus dirigentes, a través de ese enorme trabajo de cada persona que hace posible que la festividad de la Candelaria sea lo que es hoy. Una muestra impresionante que nos trae el mundo. Vamos a aprovechar el momento para poderla distinguir como visitante y luce a nuestra Universidad, al Correo del Puno, a nombre de nuestra Universidad Nacional de la Ticlana. Gracias.